Datos sobre los gatos amarillos. Los gatos amarillos son encantadores. Muy común de ver, los gatos amarillos no pertenecen a una raza propia, por lo que existen varias razas de gatos amarillos. El tono amarillo trae el significado de abundancia, protección y suerte, misticismo que acompaña a los colores de los gatos. Algunos datos y curiosidades sobre estos felinos los hacen muy interesantes. Por ejemplo, no todos los gatos amarillos son machos, a pesar de que todos tienen la letra M en la frente. Además, los gatos amarillos tienen en sus genes el mismo pigmento humano que las personas pelirrojas. Generalmente son los más buscados para adopción por su belleza y porque son muy cariñosos y compañeros. En este artículo podrás ver en profundidad todas las principales características de los gatos amarillos, además de conocer algunas razas que pueden desarrollar tonos amarillentos en el pelaje. Buena lectura. ¿Es un gato amarillo una raza? Es común pensar que existe una raza de gato amarilla, sin embargo, lo que define a las razas de gatos no es su color sino sus características físicas y genéticas. Por lo tanto pueden existir gatos de distintos colores dentro de una misma raza. Es decir, un gato amarillo puede ser de raza persa o puede ser mestizo, por ejemplo. Además existen diferentes tonalidades de color amarillo gato, en este caso pueden ser de un color beige más suave o incluso rojizo. Además, es muy común que los gatos amarillos sean rayados. Características y personalidad del gato amarillo. Los gatos amarillos son famosos en la televisión y en los cómics, y no es de extrañar, estos gatos son realmente dóciles, cariñosos y cariñosos. Pero claro, no hay ningún estudio que demuestre realmente que el color de los gatos pueda influir en su temperamento. Sin embargo, es muy común que los tutores asocien al gato amarillo con un comportamiento amistoso y cariñoso. Lo más probable es que lo que hace creer esto a la gente es que en 1973 el dueño de un centro de gatos, George Ware, creó la teoría de que existe una relación entre su personalidad y su color. Ware describió a los gatos amarillos como personas relajadas y perezosas a las que les gusta que las acaricien. Sin embargo, esto no es más que un estereotipo como Garfield, un gato que ama la lasaña, el café y odia los lunes. Pero una cosa es segura, los gatos amarillos son más codiciados y adoptados más rápido que otros colores. ¿Los gatos amarillos son siempre machos? Al igual que los gatos escamina, que mucha gente piensa que son solo hembras, hay mucha gente que cree que todos los gatos amarillos son siempre machos. La diferencia es que en el caso del gato de escamas, los colores negro y naranja están ligados al cromosoma X, por lo tanto, la probabilidad de que un gato de escama sea macho es muy pequeña, a menos que tenga el síndrome de Klinefelter, teniendo los cromosomas XXY. En cuanto al gato amarillo, la cuestión es que la mayoría de gatos suelen ser machos. Sin embargo, cabe mencionar que el gen que produce la coloración amarilla o naranja se encuentra en el cromosoma X. Lo que sucede en este caso es que para que las hembras expresen el color amarillo, necesitan tener ambos cromosomas X con este gen. Los machos, en cambio, solo necesitan tener el décimo con ese gen.